Agradecer enormemente a un joven que hace más de tres lustros conocí en la Expo Agro. A un joven talentoso que es un gran activo de este país, que en el siglo XXI, en menos de 15 años, ha sido el mexicano que ha tenido la carrera más explosiva, más exitosa, que lo ha preparado como un gran activo del gobierno de Peña Nieto y que lo ha dotado de una enorme capacidad y de una enorme sensibilidad. Me refiero al doctor Pepe Mead, y no voy a estar como el maestro de ceremonias, que le recordó la época de estudiante y que el conflicto era entre Meade y Mead. Mi querido doctor, mi querido Pepe, bienvenido. En Sinaloa reconocemos mucho el trabajo que está haciendo el presidente de la República y el trabajo que hace tu secretaría. Haber sido secretario de Energía, haber sido secretario de Hacienda, haber sido secretario de Relaciones Exteriores y ahora secretario de Desarrollo Social, pinta una trayectoria de un hombre capaz y preparada. Siempre he dicho que los gobiernos tienen que trabajar para todos, para los que tienen mucho, para los que tienen poco y para los que no tienen nada. Y no sé, pero percibo en Pepe Mead que disfruta enormemente poderles llevar beneficios a este sector de la población con los cuales en México tenemos una enorme deuda y en actos de justicia habría que reconocer que hoy se le está dando orden, se le está dando claridad a los programas asistencialistas, pudiéramos decir, del gobierno mexicano. No es poco el recurso que se invierte en México para combatir la exclusión, la marginación y la pobreza, pero sí tenemos que gastarlo mejor y creo que hoy en día con la dirección que tiene Pepe Mead en México van a tenerse mejores resultados. Es un privilegio estar aquí en el municipio de Nabolato, señor presidente municipal, gracias por sus adjetivos tan generosos sobre mi persona y es un orgullo para mí compartir este evento con el presidente de la capital donde uno de cada tres sinaloenses vive, donde está la mayor aportación del Producto Interno Bruto y se genera la mayor empleos posibles. Señor presidente Sergio Torres, muchas gracias por estar acá y de veras, si de algo podemos presumir los sinaloenses es que somos un pueblo de trabajo. Somos un pueblo que no estamos conformes con el estigma y con la imagen que se tiene de este Estado allá afuera, porque nadie nos reconoce la fuerza de trabajo y los productivos que somos y en un acto de justicia había que reclamar que con el 2% de la población, el 3% del territorio y el 6% de los litorales, nosotros producimos el 30% de los alimentos del país y además en la temporada de invierno producimos el 40% de los insumos de las ensaladas que se consumen en Estados Unidos y esto no es producto de los gobiernos, no es una medalla que se tenga que colgar el gobernador, el alcalde, ni tan siquiera el presidente de la república, esto es producto de los hombres y mujeres que trabajan en el campo sinaloense, por eso me llena de orgullo estar con los dirigentes de Cades, estar con los dirigentes de la Asociación de Agricultores y estar en este campo agrícola de mi amigo Juan Haberman, que no solamente hacen las cosas sino que las hacen bien, que no solamente generan empleos sino que buscan que sus trabajadores vivan de una forma digna, tengan buenas condiciones y le puedo decir señor secretario que en algunos de los casos aquí en la zona centro hay una cultura de valorar a quienes vienen y aportan su fuerza de trabajo para que Sinaloa sea un campo extraordinario productivo y los ponen en mejores condiciones que en sus lugares de origen, se preocupan por darles vivienda, se preocupan por atender su salud, se preocupan por atender su educación y en ese sentido creo que este campo Juan Haberman con las instalaciones que hoy inauguramos son el mejor ejemplo de lo que está ocurriendo aquí en el centro de Sinaloa y que habría que reconocer esa cultura para él y para muchos más como los Leison, como los Tarriba, como los Esquer, por mencionar algunos de ellos y que habría que llevar esta cultura al norte del estado y también habría que llevar la cultura al sur del estado Gracias por ver el video Gracias.